Los partidores. Largaron el premio Dormí Tranquila. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 3. Qué buen patriota. Va estirando la ventaja sobre el 2. Gohan Fitz, más abierto, viene avanzando el 10, Forest. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 3. Qué buen patriota. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Forest. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 2. Gohan Fitz, a medio cuerpo lo viene haciendo el 7. Willy Wow, más abierto, viene avanzando el 9. Fede Jope, pasan por la señal de los 600 metros. Siempre con el número 3. Qué buen patriota como puntero marca el camino. Accionando con ventaja sobre el número 10, Forest. Los participantes de la decimoquinta carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3. Qué buen patriota como puntero intenta la disparada. Estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 10, Forest. Por dentro carga el número 2. Gohan Fitz, en línea con el 6. Álvaro más abierto lo viene haciendo el 9. Fede Jope, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Tres pequeñas ventajas sobre el 6. Que parezca y pasa a comandar. 100 metros finales el 6. Álvaro corre firme la vanguardia. Pocos metros para el disco sin parar el 6. Álvaro con apreciable ventaja sobre el número 1. Emperador Ever. Y cruzó el disco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!